hola muy buenas señoras que tal como estamos aquí estamos de nuevo en el canal para traerles señores un vídeo muy rápido y fácil de cómo poder cambiar tu idea de playstation 4 saben que a partir del día 11 de abril de las 12 horas podemos cambiar nuestra idea de todas formas antes que nada yo lo voy a dejar en pantalla para los juegos que tienen errores o directamente que van a perder el progreso o el dinero que hayan invertido en ellos para que ustedes también se aseguren de que si les vale la pena cambiarse el ida en respecto a estos juegos que yo le estoy poniendo en pantalla pero si es el forna el call of duty vamos señores vamos a ello vamos a ver cómo lo podemos cambiar de la manera tan fácil y rápida que nos tendríamos que ir a ajustes luego gestión de cuenta información de la cuenta luego nos iríamos aquí debajo a perfil luego donde y de online cambia tu vídeo online le damos y ahí tenemos que darle a acepto luego continuar se puede leer todo eso blablabla luego tendríamos que meternos en nuestro playstation de web ponemos la contraseña le damos a aceptar y una vez que estemos aquí simplemente ya teníamos el grano zombie y pondríamos el que nosotros queramos poner nuevo como en nuestro caso que ya no somos grano zombies sino grano entonces ya le damos a terminado porque quiero que esté y nos dice que este ideal no está disponible porque porque yo ya tengo una cuenta con la que tengo al grano solo así que en el caso tendrían que ustedes buscar otro y simplemente luego le daríamos a confirmar y si ven ustedes ahí debajo dice tu primer cambio es gratuito o sea que ustedes le van a contar totalmente gratis eso sí tengan en cuenta que ya saben que si lo quieren volver a hacer les costaría 10 euros y bueno señoras aquí hasta el vídeo de hoy aquí lo tiene muy rápido y fácil señores así que ya saben pedale ese 6 y like suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo chau mi gente a a a